Para toda América A cada momento te sigo esperando Estoy muy triste desde que te fuiste Y ahora mis ojos al ver tu retrato Triste es la vida si no estás conmigo Tú eres, tú eres la razón de vivir Amor de mi vida, la flor de mis sueños Tú eres, tú eres la razón de vivir Amor de mi vida, la flor de mis sueños ¡Para mi mano del alma! ¡Y de cinco pared! Amor de mi vida, la flor de mis sueños A cada momento te sigo esperando Estoy muy triste desde que te fuiste Y ahora mis ojos al ver tu retrato Triste es la vida si no estás conmigo Tú eres mi vida, la razón de vivir Amor de mi vida, la flor de mis sueños Tú eres, tú eres mi vida, la razón de vivir Amor de mi vida, la flor de mis sueños Amor de mi vida, la flor de mis sueños Amor de mi vida, la flor de mi vida, la flor de mis sueños Amor de mi vida, la flor de mis sueños Amor de mi vida, la flor de mis sueños